Existieron numerosas entregas videojugables de terror, las cuales nos mostraron detalles interesantes, así como en varias ocasiones innovaciones en el ámbito jugable, con referencia a otros de su mismo género, para no repetir la dinámica que se llegó a plantear, pero que lamentablemente no tuvieron la fama que merecían, cayendo estas en la infravaloración. Gus Hunter se lanzó en 2004 con la historia siguiendo a Lazarus Jones, un policía de Detroit encargado de rescatar a su pareja del reino de los fantasmas, después de que los demonios la secuestran. Gus Hunter es un juego tan extraño que es difícil mirar hacia atrás y creer que realmente existió, pero debajo de la configuración extraña y algunas imágenes comprensiblemente anticuadas, que sin embargo eran excepcionales en ese momento, fue uno de los muchos lanzamientos en la Playstation 2, que podría presumir de tener un corazón, ya que se sentía como si tuviera un alma genuina, pero por desgracia con el tiempo no sería sonar más. Obscure es un juego de terror y supervivencia fuertemente influenciado por la película de finales de los noventas, La Facultad. Sigue un grupo de adolescentes que descubren un extraño laboratorio donde los estudiantes se les inyecta un suero misterioso, que los hace convertirse en criaturas horribles. Los adolescentes deben descubrir por qué están ocurriendo estos experimentos y ponerles fin antes de que se salgan de control, lo que hace que Obscure sea tan único, además de su angustiosa trama adolescente, es como incorpora una cooperativa de dos jugadores en su juego. Eso fue bastante innovador, ya que la mayoría de los juegos de terror eran estrictamente experiencias para un solo jugador en ese momento. También permite a los jugadores jugar con una amplia variedad de personajes, cada uno con sus propias habilidades especiales. Se desbloquean más personajes a medida que los jugadores avanzan en el juego, y se pueden intercambiar regularmente. Obscure es una explosión completa del pasado, que es tan aterradora como nostálgica. Creado por Monolith Productions, quien también desarrolló la franquicia de Fear, Condemned 2 Bloodshot, es un juego de supervivencia y terror psicológico de 2008 con combate cuerpo a cuerpo. Casi un año después de los eventos del juego original de 2005, Condemned Criminal Origins, los jugadores controlan una vez más a Ethan Thomas, quien renunció a la unidad de delitos en serie del FBI después de los eventos del juego anterior. Pero cuando su mentor es asesinado, Ethan es reclutado de la fuerza para volver al SCU para investigar el caso. Si bien las diferencias entre el original y esta secuela han alienado a algunos fanáticos, el título presenta muchas características de juego interesantes, como una mecánica de investigación más profunda, la capacidad de luchar a mano pelada y las alucinaciones horribles de Ethan. Desafortunadamente la serie de terror Fatal Frame nunca recibió tanta atención como Ruezi de Nibold, a pesar de que esta serie es más aterradora. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly cuenta la historia de Mio en busca de su hermana gemela Mayu, que fue secuestrada por un espíritu maligno en Mirakami Village. Lo que hizo que la serie de Fatal Frame fuera aterradora, es que luchas contra fantasmas usando una cámara mágica, lo que significa que siempre tienes que mirar a los fantasmas cuando luchas contra ellos, además de que pueden atravesar paredes, lo que hace que esta serie sea aún más terrorífica. Todas son criaturas sutiles típicas de la cultura japonesa, así como todos los detalles que se muestran, eso sin demeritar la atmósfera oscura y lúgubre, que te hacen sentir esa sensación de agobio desde el primer segundo en que andas jugando. The Devil Inside es un oscuro survival horror en tercera persona de disparos, jugando como Dave, un super soldado detectivo ocultista que se abre camino a través de una casa embrujada infestada de zombies, estando en televisión en vivo. Así es, en realidad hay un camarógrafo que transmite tus hazañas en vivo del estudio, un presentador que no deja de comentarlas y hacer bromas morbosas e incluso una audiencia en vivo que te anima. Para un fanservice adicional, Dave puede en ciertos puntos invocar y transformarse en su demonio epónimo interior. Los entornos del juego fueron elogiados por su realismo y atmósfera, las animaciones, los ángulos de la cámara, el uso de un personaje dual y la baja curva de aprendizaje del juego. Sin embargo, hubo errores ambientales, debilidades en la inteligencia artificial y el diseño de rompecabezas como los puntos más bajos del juego. Deep Fear es un videojuego de terror de supervivencia de 1998. El juego tiene lugar a 300 metros por debajo de la superficie del océano pacífico en una instalación de investigación y abastecimiento de combustible naval conocida como Big Table. Los jugadores asumen el papel del mayor John, un exiel de la marina que ha unido fuerzas con una organización de rescate civil llamada Servicio de Rescate de Emergencia. El título ofrece características de juego únicas, como botones que le permiten al jugador usar elementos en tiempo real, apuntar mientras se mueve y disminuir los niveles de oxígeno. Múltiples publicaciones en su tiempo notaron la similitud entre Deep Fear y Resident Evil, yendo tan lejos como para llamar al juego un clon de Resident Evil, por lo que a pesar de contar con innovaciones en su modalidad técnica y jugable, sería otro de los títulos que estuvieron a la sombra de la saga de Capcom. El Bleed fue lanzado para la Sega Dreamcast en 2001, un año muy complicado para la consola de Sega. Los jugadores controlan a Riko, mientras viaja a través de las seis atracciones tratando de rescatar a sus amigos, enfrentándose enemigos que van desde lo aterrador hasta lo ridículo. Cada una de las seis etapas está cargada de trampas que pueden dañar a Riko, liberar monstruos o simplemente intentar asustarlo hasta la muerte. Afortunadamente tienes un monitor de terror especial que te permite detectar y etiquetar trampas, a pesar de que no tuvo éxito financiero. Este juego recibió seguidores de culto de todo el mundo por su notable combinación de elementos de juego no lineales y extraño beating de comedia de terror estilo película, diálogo y actuación de voz. Kwon tuvo su estreno para la Playstation 2. La narrativa tiene lugar en el período Heian de Japón y sigue las acciones de tres protagonistas durante un brote de monstruos en la mansión Fujiwara en Kyoto, con los diferentes personajes explorando los terrenos y edificios del sitio, resolviendo acertijos y luchando contra monstruos hostiles. El objetivo de la entrega era crear una narrativa oscura basada en historias de fantasmas kaidan japoneses, con un enfoque en las protagonistas femeninas. A pesar de ser una interesante apuesta, lamentablemente la recepción tuvo críticas promedio, con elogios para su atmósfera, audio e historia, mientras que se criticaron sus controles y jugabilidad, en particular en su combate lento y torpe. Enemy Zero es un juego survival horror en primera persona de 1996 para la Sega Saturn. Alrededor del año 2062, los miembros de la tripulación de la nave espacial Aki, una estación espacial de investigación biológica, se encontraban estos en un sueño criogénico, cuando de repente, el programa de emergencia de la nave los despertó. Aparentemente una forma de vida alienígena hostil había penetrado en la nave espacial. Uno de los miembros de la tripulación, Laura Lewis, tiene que establecer contacto con algunos de sus camaradas, para ello tendrá que defenderse de estas criaturas invisibles. El juego se divide en segmentos de acción con la pelea contra los extraterrestres, usando el sonido para detectarlos y la exploración en donde puedes leer documentos, encontrar objetos y resolver acertijos. Es una entrega muy interesante recibiendo muchos elogios, pero desgraciadamente la Sega Saturn tuvo muy poco éxito y tiempo de vida, por lo que moriría la plataforma junto con el juego. Cryostasis Sleep of Reason fue lanzado para el PC en 2009. La aventura tiene lugar en 1981, en el Nordwind, un rompehielos nuclear que naufragó cerca del polo norte. El personaje principal, Alexander Nesterov, es un meteorólogo ruso que debe investigar lo sucedido a bordo del barco, pero no está solo, y el Nordwind ahora está plagado de tripulantes muertos, que han sufrido una extraña metamorfosis debido a los efectos del clima muy frío. El título que se desarrolla en un entorno ártico utiliza el calor corporal como un medidor de salud, en donde si está serido el jugador debe usar fuentes de calor, como luces o antorchas para curarse. El título pasó sin pena ni gloria, ya que si bien el uso de las fuentes de calor fue innovadora, así como la calidad artística del entorno fue atractiva, el título tuvo muchos problemas, tanto en optimización como en bugs, además de que se tornaba algo lineal a travesía. La serie Clock Tower ha luchado durante mucho tiempo para encontrar una amplia audiencia a pesar de sus muchas innovaciones y su juego único basado en acosadores. Sin embargo, si tuviera que elegir un solo juego de esta franquicia para arriesgarse, tendría que ser Clock Tower 3. Al adoptar un estilo de presentación un poco más cinematográfico e incorporar algunos cambios clave en el juego, Clock Tower 3 puede mostrar de manera efectiva las atmósferas góticas, los enemigos de pesadilla y los sustos increíbles que han hecho de esta una de las series más memorables e intimidantes de todos los juegos de terror. Lamentablemente sus ventas fueron muy bajas, por lo que Capcom optaría por hacer a un lado esta saga de terror que nació antes que Resident Evil, su saga favorita de terror para hacer dinero. En una época en el que los videojuegos de terror estaban agarrando viada, nacería Project Fire Start en 1989 para la Commodore 64. En su travesía a John Hawking, es enviado el Prometheus, una nave en órbita alrededor de Titán, una luna de Saturno, mientras recibe instrucciones de restablecer el contacto con la Tierra. El juego comienza con la excluce de aire de la nave de investigación, donde pronto descubres que toda la tripulación fue brutalmente asesinada y la nave se encuentra infestada de criaturas hostiles. Project Fire Start es una típica aventura de acción y terror, diriges una figura a través de las diferentes habitaciones, tienes que buscar permanentemente el suministro de armas y municiones, resuelves acertijos, cuidas las heridas, encuentras pistas en forma de registros de computadora y estás lidiando con todo por tu cuenta. A pesar de la época en que se lanzó, sorprendió con su jugabilidad y gráficos. Cold Fear es un título criminalmente subestimado que tuvo la desgracia de lanzarse unos meses después de Resident Evil 4. El título sigue un joven oficial de la guardia costera llamado Tom Hansen, quien es llamado para investigar un extraño barco ruso después de que este queda varado en el estrecho de Bering. Poco después de abordar, Hansen descubre cientos de parásitos malignos que infectaron a la tripulación del barco, transformándolos en abominaciones sedientes de sangre. Hansen debe encontrar la fuente de estos organismos parásitos y destruirlos antes de que el brote llegue a la tierra. A pesar de ser un título de terror fenomenal, Cold Fear fracasó tras su lanzamiento. El título nunca pudo escapar de la sombra de Resident Evil 4, lo que provocó que los críticos y los jugadores lo juzgaran injustamente. Ahora muchos jugadores ven a Cold Fear como una joya escondida que nunca recibió el respeto que merecía. Sanitarium es un juego point and click, de horror psicológico ambientado en un hospital psiquiátrico, excepto cuando no lo es. Más claramente comienza con el personaje principal, perdiendo la memoria y siendo instituido en un sanatorio. De vez en cuando es transportado a mundos alternativos extraños, a veces cambiando su forma, a veces no. Una sensación constante de desconcierto y miedo te sigue a medida que los mundos que visitas se vuelven cada vez más y más extraños. El jueguini tiene detalles artísticos muy bien logrados, así como una ambientación y atmósferas atrapantes que harán adentrarte cada vez más en la historia, tocando profundidad cada diálogo que te encuentres, pero también la locura invadirá tu psique colocándonos en una situación de incertidumbre en cada momento. En los años 90 se tocaban varios temas para videojuegos, pero el de checarse la salud mental de alguien, allí es donde llevaría el interés de muchos por esta publicación de 1998. G2 es uno del que no debes saber demasiado antes de jugarlo. Fiel a la forma de Eno, otro juego de su mismo género, es un diseño de mezcla de género abstracto, incluso para el innovador Dreamcast de su tiempo. Atrapado en la naturaleza canadiense, exploras el mundo al típico estilo de horror de supervivencia en tercera persona, solo que con batallas aleatorias de RPG en la que debes matar enemigos en primera persona. También hay elementos de supervivencia en el sentido de que la heroína Laura debe matar animales para comer, así como la capacidad de tomar fotografías en cualquier momento, lo que parece sacado directamente de Shenmue. Probablemente también sea lo más cerca que han estado los juegos de incluir tentáculo no por gráfico en un juego localizado para audiencias occidentales, que da la inclusión de extraterrestres alborotados, casi al estilo de Carpenter. Y es bastante perturbador, y no fue único, y Ditsu es una prueba absoluta de que se fue demasiado pronto. Observer es un juego de terror psicológico que utiliza una atmósfera cyberpunk creativa. Combina una estética futurista con aspectos del género de terror de una manera que recuerda un poco a Soma e incluso a Blade Runner. El juego plantea una serie de cuestiones morales al darle al protagonista un aterrador conjunto de herramientas de artilugios con el fin de resolver crímenes. En el mundo de Observer, la capacidad de piratear la mente de alguien es posible gracias a un dispositivo llamado Drainator. Los pensamientos más oscuros y los secretos más profundos de una persona quedan al descubierto con tal implemento. Le pide al jugador que luche con los peligros potenciales y las trampas que plantea el avance desenfrenado de la tecnología. Si bien fue un planteamiento muy interesante, el título no fue muy popular y tenía algunas fallas técnicas. Norbody Grob es claramente un homenaje a películas slasher antiguas como Viernes 13 y Halloween. En lugar de asistir a un concierto de rock, el personaje del jugador se atopa con un maníaco sediento de sangre que lleva un cráneo de animal como máscara. El objetivo de Norbody Grob es simple, escapar. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que el asesino es inusualmente rápido para cazar al jugador. Superar al demonio dentro de un espacio confinado normalmente no termina muy bien. Esconderse es una estrategia mucho más útil, aunque más estresante para sobrevivir. En el momento del lanzamiento de Alone in the Dark de New Nightmare, muchas personas descartaron el juego como un título de terror de supervivencia de tipo Resident Evil Olvidable, perdido este en una zona de experiencias relativamente similares. Años más tarde fue mucho más fácil, no solo apreciar este estilo de juego de terror, que es significativamente más raro en estos días, sino el hecho de que este es uno de los juegos de terror más intimidantes de su época. Brillantes conceptos de diseño visual y de audio, e increíbles saltos de miedo, unieron sus fuerzas para formar posiblemente el mejor juego de Alone in the Dark de todos los tiempos. Fungiendo como un susto psicológico en primera persona, La Years of Fear te pone en la piel de un artista locochón, empeñado en terminar su obra magna a toda costa. El escenario victoriano gótico está en el punto, su intrigante historia centrada en la familia está bien contada, y el título muestra una moderación sorprendente cuando se trata de sustos. Es una experiencia de terror muy bien construida, que se acerca mucho a ser la obra magna, que el protagonista principal se esfuerza tanto por pintar. Unos cuantos acertijos torcidos lo detienen en sus caminos empapados de sangre, pero aún así vale la pena echarle un vistazo, aún así siendo un exigente fanático de terror. La Years of Fear toma muchas señales de otras experiencias de terror. Sin embargo, en palabras del artista surrealista Salvador Dalí, aquel que no imita nada, no produce nada, así como el canal de este servidor. Un título que debería de tener una secuela algún día es el juego de terror de supervivencia de 2012, I Am Alive. Después de un evento catastrófico que mató a la mayoría de la población y redujo las ciudades a escombros, el protagonista masculino anónimo regresa a su ciudad natal de Heventon para tratar de encontrar a su esposa e hija, en cambio termina ayudando a otra niña y a su madre a reunirse a escapar de la ciudad. A pesar de la falta de narraciones atractivas y de construcción de mundos, el juego se destacó por tener una atmósfera posapocalíptica realista, con un tipo común que intenta sobrevivir. El juego también tiene algunas mecánicas de juego únicas, como que los jugadores pueden intimidar a los enemigos apuntándolos con un arma, o engañarlos para que piensen que el protagonista se ha rendido, para que pueda atacarlos cuando se acerquen lo suficiente. Como competencia y de otros juegos de horror de supervivencia de la época de la Playstation 2, Extermination puede haber estado plagado de algunas de las peores actuaciones de voz de la historia, pero el juego central fue excelente. Como parte de un equipo militar de élite, al Pro te lo enviaron a investigar una instalación de investigación antártica que se habían quedado oscuras y llegó para encontrar criaturas horripilantes en todas partes, con pocos sobrevivientes. El juego hizo uso del estilo tradicional de combate y de exploración de Rossi en Igual, pero contó con algunas ediciones geniales. El arma modular que llevabas podía personalizarse por completo, y se pusieron en juego varios rompecabezas ambientales. Además de esto, la munición era muy escasa, por lo que a menudo era aconsejable huir del combate. Denise, el protagonista, podría infectarse con suficiente exposición a los enemigos, lejos de la serie de Capcom finamente pulida. Extermination fue una gran entrada en el género, e hizo algunas cosas mejor que sus compañeros estables de mayor presupuesto. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de horror? ¿Cuáles fueron los más infravalorados? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.